Mi calma se fue tras de tus nalgas Me gusta ¿Qué es la que hay mi gente? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué más? What's going on everybody? This is your man, Queezy, the CEO Y ya tú sabes para qué estoy aquí Estoy aquí para aprender un poco de español Con los videos que ustedes me recomiendan Y hoy me recomendaron una canción de Cartel de Santa llamada Leve Nunca he escuchado esta canción antes Y más les vale que esté buena Más les vale que esté buena Solo quiero reaccionar a las buenas canciones Y Cartel de Santa siempre me la entrega Así que no tengo duda que esta canción va a estar buena Pero nada, nada, veamos el video Tú sabes que no hablo español muy bien Pero estoy tratando de hablar en español Para que no tenga que poner los subtítulos en los videos Porque de verdad se me hace muy difícil Así que voy a hablar más en español Si ustedes no me entienden Ténganme paciencia Por favor Por favor Ok, ok, ok Veamos el video Leve, Cartel de Santa Babylonia Music Está en el hospital Leve, Cartel de Santa Leve, Cartel de Santa Leta que te extraño breve Oh Aquí ando por si te atreves Ok Algo está pasando entre la pareja Parece que hay una pelea Vamos a ver Y yo ya vi vida más que manda Si ya no vas a estar Pa' cantar y fumar Como siempre Baby Neta que yo si te quiero Trato y no puedo ¿Qué está pasando aquí? Si me mujeriego Y como quisiera cambiar Pa' poder despertar a tu lado Claro que la quiero a mi lado Quiero ser cabrona Por cosas del pasado ¿Cómo cambiarlo? El día está escrito Dicen que pa' lo dado No lo quita ni Diosito No sé cómo te explico Puedo pedir perdón Pero no borrar mi acción Tú sabías que era un cabrón No tengo solución Tú sabes que yo era un cabrón No te tengo Aunque me miras riendo Por eso voy y vengo Por una con otra Nomás pienso tu boca Besándome en la cama No el estudio y en la troca No soy vieja loca Ni sé cómo lo hiciste Oh, 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 oh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Otro te desviste Como yo lo has desvisto Te mando un mensaje Y me dejaste sin visto No sé qué le insisto Si ya está decidida Sacarme de su vida Como yo nadie te cuida No creo que te cuiden Como yo lo hice Escribí las rolas Pa' que veas Cuanto te quise Oh, man ¿Cómo hicieron el video? ¿Cómo hicieron el video? Seem like they were having an accident ¿Cómo hicieron que pareciera Que estaban pasando un accidente? No sé cómo decir todo esto Pero tú me entiendas ¿Verdad? Mira, el accidente parece real ¿Cómo hicieron eso? Yo sí te quiero Yo sí te quiero Yo no puedo No ser mujer, Diego Y como quisiera cambiar Pa' poder despertar En tu cama Con ganas fumando marihuana Mil dramas Por tu lugar de otras damas Y su flow Y su flow Oh, me gusta Mi suerte De tener que conocerte Para después perderte Siento que eres mi karma Mi calma Se fue Detrás de tus nalgas Me gusta Tus nalgas Tus nalgas Se fueron por ahí Mi alma Se fue De tus ojos Ni tus ojos Ni tus nalgas Yo los veo Por aquí Por aquí Por aquí Aprendí A mirar Sin mirar A sentir Sin sentir Por eso Yo aprendí Por eso Yo perdí Por eso No creas que no te vi Porque yo sí te vi Yo te vi bailando Oh, no Y no era conmigo Oh, no Su novia murió Su novia se murió En el accidente Y él vivió Oh, man Yo te vi bailando Y era con mi amigo Ni pa' que te digo Que te quise Un chingo Que ando arrepentido Que sin ti no vivo Que eres de motivo Que te veo Suspiro Que por ti Respiro Que tu luz Me guía Que desde ese día Te recordaría Mi vida vacía Mi vida vacía Desde ese día Te extraño un leve Pero un leve No más Te extraño un leve Pero un leve No más Quiere decir Que solo un poco ¿Qué quiere decir Te extraño un leve No más? Déjamelo saber En los comentarios Pero nada Me gustó el video Me gustó la canción Creo que Entendí La historia Tuvieron un accidente Y ahora La extraña Creo que Eso es lo que pasaba Dime si no estoy En lo cierto Pero creo que Eso es lo que pasó Pero Si te gustó Este video Dame un pulgar Para arriba Go ahead Like the video For me Y si quieres Compartir conmigo Y ver más videos Conmigo Suscríbete A mi canal Carnal Gracias por estar Aquí conmigo Y espero verte En el próximo video ¿Qué? 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 Gracias.